¿Qué es la Universidad Politécnica de Valencia? ¿Qué es la Universidad Politécnica de Valencia? Voy a decir algunas pequeñas reseñas, porque fue durante mucho tiempo vicerectora de Cultura y Arcinado, representante de la Universidad Politécnica de la Comisión de Patrimonios, Museos y Museos de la Dinámica Valenciana. También asesorado al Consejo de Valencia de Valencia de Valencia en diferentes proyectos, entre los cuales la evolución y la situación de mujeres artistas. Y bueno, ella nos va a hablar hoy, porque desde 2017 es también directora de la parte de la UNESCO, Fórum Universidad Politécnica. Nos va a hablar de este material y la gestión que se está realizando desde el Fórum Universidad Politécnica de Valencia en diferentes actividades formativas. Y pensábamos que también era una cosa muy importante desde la propia universidad, que un foco como una cátedra, un esco de que la Universidad Politécnica de Valencia... Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, no puede ser de otra manera, quisiera agradecer a la organización, a la Cátedra Mystery Deltz y a ti, Marijer, esta oportunidad de estar esta tarde con vosotros. Aunque se ha hecho un poquito tarde, voy a hacer una intervención rápida, pero espero que os resulte interesante. También quiero felicitar a los compañeros de la mesa que me han percibido, bueno, la compañera Olaya, Pablo y María Luisa, que han estado ahora presentando sus proyectos, han sido realmente muy interesantes, muy bonitos, experiencias muy bonitas. Y ahora pues me toca a mí compartir y contaros un poco, yo casi que he venido aquí a hablar de mi libro. La verdad es que me lo habéis puesto muy fácil, pero bueno, espero que os parezca interesante y que saquéis algo de provecho de todo lo que nosotros hacemos. Bueno, esta es la presentación. En primer lugar, lo que quisiera es presentaros sucintamente, que es la Cátedra UNESCO, Fórum, Universidad y Patrimonio Cultural. Esta es una cátedra que está adscrita al Instituto Universitario de Restauración del Patrimonio de la Universidad Politécnica de Valencia y, bueno, pues desde allí trabajamos. Yo soy profesora, catedrática, investigadora de esa universidad, en concreto de ese Instituto Universitario de Restauración y esa cátedra, pues han tenido la amabilidad de dejarnos allí un sitio y de que podamos ir trabajando. Desde luego, el Instituto de Restauración para nosotros es fundamental. Nos ayuda en todo y colaboramos en muchas cosas. Esta cátedra la podríamos denominar como un puente entre academias. Recoge o nace de la experiencia en la gestión como una red internacional que se llamaba Fórum UNESCO, Universidad de Patrimonio, que surgió en 1995. Era un convenio, se había firmado un convenio entre la Universidad Politécnica y la UNESCO. Años más tarde, en el 2015, si no recuerdo mal, pues bueno, pues este foro pasa a formar parte de un grupo, una red internacional que está dentro del programa UNITWIN de cátedras UNESCO, que pertenecen a la UNESCO y que está conformada por más de 700 instituciones en 116 países de alrededor de todo el mundo. Como veis, es una red internacional muy potente y con carácter universitario fundamentalmente. La red de la Cátedra UNESCO está integrada por más de 200 especialistas que están adscritos a ella, que tenemos un boletín de noticias. En la anterior diapositiva he puesto un enlace, no sé si esta presentación se quedará para el público o bueno, de todas formas, si ponéis en internet Cátedra UNESCO Fórum, pues podréis encontrar toda la información en nuestra página web. Como os digo, tenemos más de 2.000 afiliados y tenemos un grupo de colaboradores que son los que realizan, lo realizamos básicamente todo el trabajo. ¿Qué es lo que hacemos? Pues realizamos actividades en consonancia con los objetivos de la UNESCO y que tienen que ver con la difusión, protección y generación de conocimientos dentro del patrimonio cultural, material y inmaterial, y también trabajamos puntualmente con el patrimonio natural. Nuestro lema, el que nos marca la UNESCO, construir la paz en la mente de los hombres y de las mujeres, promoviendo la identificación, la protección y la preservación del patrimonio cultural. Nuestra arma mágica es el patrimonio cultural, en todas sus acepciones. ¿Qué hacemos? Organizamos y colaboramos en actividades divulgativas, realizamos cursos y actividades formativas, promovemos la comunicación y el intercambio de conocimiento en las diferentes academias alrededor de todo el mundo, a través de artículos, a través de tesis doctorales, a través de participación en congresos, mesas redondas, que ayudamos a la creación y consolidación de redes y grupos de investigación. Y en general, nuestra función es reforzar esa cooperación entre todos los hermanos afiliados a nuestra red. Algo muy importante y, por supuestísimo, que ahora mismo está dentro de nuestra actividad, que está marcando un poquito los objetivos de la misma, el patrimonio cultural y el desarrollo sostenible. Tenemos que colaborar de manera activa en la difusión e implementación de los ODS. Es decir, nosotros no podemos estar al margen de todo esto que está sucediendo y que cada día tiene una mayor actividad y protagonismo en la vida de la sociedad. ¿Cómo lo hacemos? Pues bueno, tratamos de aunar el patrimonio cultural con el desarrollo sostenible. Lo que afecta a la generación de empleo, a la generación de industria, turismo, la agenda local, la educación, los intangibles, que eso es lo que hoy nos ocupa, la cohesión social y, evidentemente, una buena convivencia. Es decir, queremos dar un cambio positivo. Para eso también formamos parte de redes, para formar parte de esta parte positiva de la cultura como elemento positivo de obtención de este desarrollo sostenible. Por otra parte, como estamos dentro de una universidad, pues ayudamos a la generación del conocimiento y, por supuesto, a la difusión del mismo. ¿Cuáles son esos objetivos que nos mueven? Pues anticiparnos a lo que pueda pasar. Evitar la pérdida o el olvido. Generar buenas prácticas y trasladarlas a la sociedad. No vivimos de espaldas a la sociedad. Todo lo que hacemos, nuestro objetivo, la sociedad. Recuperar conocimientos, mantener en vez de restaurar. Tener una actitud sostenible, respeto y equilibrio. ¿Cuáles son nuestros dos grandes procedimientos metodológicos o de acción? Por una parte, la formación y, por otra parte, la difusión. Por ejemplo, yo, como ha dicho Marijera al principio, yo soy profesora dentro de clases en grado, en máster y en doctorado. Y, bueno, os he puesto aquí un ejemplo de uno de los trabajos de uno de los alumnos de máster, que es la crema de la foguera y la iglesia parroquial de San Antonio Abad de Canals. Estudio de la convivencia entre los dos bienes, material e inmaterial, y propuesta de conservación preventiva. En este caso, en este trabajo final de máster, lo que Nicolás trató de hacer era una reflexión de cómo pueden convivir un bien material, un bien inmaterial, sin que ninguno de ellos sobrepase al otro ni le agreda de ninguna de las maneras. Nosotros, o yo por lo menos, en el aspecto de cuando hacemos esos trabajos finales, me gusta que el alumno reflexione. Y eso ya le crea conciencia, se apercibe de lo que tiene entre manos, que no todo restaurar, esos alumnos son de conservación y restauración, sino que hay un patrimonio histórico intangible que siempre acompaña a muchas de esas piezas, obras o elementos sobre los que está interviniendo. A este respecto, también quería comentar, durante la pandemia, este es un caso reciente, el Museo Histórico Militar de Valencia nos pidió que restauráramos esta estufa llamada locomóvil, que la verdad que era algo muy interesante, fue un trabajo muy bonito, pero de esa colaboración con este museo y de esa restauración, nosotros teníamos personas trabajando allí, teníamos también becarios, en prácticas, siempre tratamos de que todo lo que hacemos tenga una aportación para los estudiantes. Bueno, pues como digo, los responsables de este museo nos llamó la atención algo de que nos solicitaban, y era a la hora de hacer las memorias finales, artículos de investigación, era que nos pedían que pusiéramos en valor el concepto intangible de patrimonio de las costumbres populares y de los usos que, aparte de los bélicos que ya conocemos, que tiene el patrimonio histórico militar, para reforzar esa reputación, para que se dieran cuenta de que no solamente eran elementos bélicos, sino que también, y en muchos momentos, y mucho más en la actualidad, pues estaban ayudando a, bueno, pues eran un objeto de pacificador y de convivencia, de ayudar a la convivencia de las ciudades. Bueno, pues realmente todo el mundo tiene esa inquietud sobre el patrimonio intangible, sobre su histórico, que es, como muy poco es, o como muchos, debe ser respetado. Y esto fue un tema muy interesante, como os digo, esto es una estufa que se llamaba locomóvil, y que lo que se utilizaba eran las épocas de pandemia, dentro se echaba carbón, y se hacía para desinfectar los ropajes, etc., de lo que se estaba contaminado en diferentes pandemias. Justamente la hemos tenido que restaurar durante la época de pandemia. Otro ejemplo de las actividades formativas que hacemos son las visitas. Visitamos con nuestros alumnos, organizamos visitas para personal de fuera de la universidad, pues visitas que pueden tener interés desde el punto de vista patrimonio intangible. Una de ellas es, bueno, pues la visita a la huerta de Valencia y a un museo que se llama el Museo de Molino de B, Molí de Vera, que es un agromuseo. Y bueno, sabemos que la huerta de Valencia es patrimonio agrícola mundial, que tiene una presión muy fuerte desde el punto de vista inmobiliario, y que hay una cierta controversia en este aspecto. Pues cuando tú llevas a esas personas, estudiantes o no, a visitar la huerta, a conocer este museo, el director del museo te cuenta infinidad de cosas que son tradiciones orales que incluso no deben de estar escritas, porque muchos de los objetos que se encuentran en este museo han sido donados por los propios agricultores que se encuentran alrededor de este museo. Es algo fascinante, muy interesante, y lo que me llama a mí la atención es que de los miles de objetos que se encuentran en este museo, las personas que lo visitan a lo mejor no conocen ni el 1% ni el 2% para lo que servían. Y eso es una visita que les informa de esos antecedentes de la huerta valenciana. También organizamos mesas redondas con carácter también formativo, orientadas principalmente a profesionales, a docentes. Ahora, con la pandemia, nos hemos hecho especialistas en hacer mesas redondas, en hacer charlas online, en hacer talleres online, en hacer actividades online, porque la alternativa que quedaba era no hacer nada. Y la verdad es que nos hemos puesto las pilas y hemos tenido muy buena afectación todas estas mesas redondas, por si alguien tiene curiosidad por conocerlas, están en el canal de YouTube de la Cátedra. También otras actividades formativas destinadas a infancia y a juventud, esto partió de los propios alumnos, hacer una serie de libros divulgativos sobre patrimonio, sobre historias concretas que hemos distribuido entre los colegios de aquí y que, bueno, la verdad es que tiene una aceptación estupenda. Si alguien quiere consultarlo, que si alguien se lo quiere descargar, pues también se encuentra dentro de nuestra página. Tenemos otro proyecto internacional precioso que se llama Reconnecting with your Culture, que está liderado por una colega de la Universidad Japonesa y, bueno, y que ahí hemos aglutinado a estudiantes y a jóvenes pues de Europa, Asia, África y América. Es un método pedagógico que, bueno, lo que se trata es de que los alumnos a través de los dibujos dibujen su patrimonio, no solamente el material, sino, pues bueno, también el inmaterial, ritos, bueno, todo aquello que ellos consideren que les identifica, que les sirve como aglutinante, como cemento de cohesión de una sociedad sobre la cual, pues bueno, se construye a partir de ahí, desde esta espacio. Es un proyecto muy bonito que merece la pena visitarlo, incluso si alguien está interesado en participar, pues yo creo que todavía llegamos a tiempo de aportar, si no, a la siguiente edición. Reconnecting with your Culture. Luego también hacemos talleres, también para Alú, en este caso, un taller, que es un taller internacional, se llama La Rosa de los Vientos, que fue entre España, el Museo Nacional de Cerámica, el Museo de Cerámica de la Alcora y el Antropológico de Xalapa en México. Pues bueno, pues a través de clases magistrales, pues pudimos cruzar el charco y poder trabajar de manera conjunta, pues con gente que está a miles de kilómetros y con jóvenes y niños y maestros que están lejos de nosotros. Siempre son actividades, pues muy sencillas, pero muy atractivas. Ya a nivel de investigación, pues hemos obtenido el último proyecto que tuvimos europeo de la Unión Europea, que se llamaba Carnaval Project. Era un proyecto que lo que trataba era promover y poner en valor los rituales carnavalescos europeos. A raíz de todas las actividades que se hicieron, pues se hicieron también talleres, como el de Piareggio, el box de Piareggio, donde estaban invitados artistas, artesanos, que explicaban y que contaban al resto de compañeros cuáles eran sus técnicas tradicionales para elaborar estas grandes fallas, por así decirlo, no nuestras, estos carnavales con elementos móviles gigantescos que son realmente fascinantes. Nosotros también aportamos y vamos con nuestras fallas valencianas. Además, hacemos cursos de formación permanente que se hacen a través de la propia universidad, que se ofertan y, bueno, este es el último que hemos hecho, que teníamos unas ganas enormes de hacerlo. Ya estábamos hartos de tanto internet y, bueno, la verdad es que una vez que se nos permitió de la universidad volver a los talleres y las aulas, pues, bueno, esta es una imagen de los que hacemos. ¿Qué es lo que buscamos en estos talleres de formación permanente? Arte, artesanía y creatividad sostenibles. Pero para eso tenemos que echar vista al pasado y desde un punto de vista actualizado y sostenible poner en marcha estos cursos destinados a toda la sociedad. Vienen muchos diseñadores, vienen muchos creativos, amantes del arte y de la artesanía. Y el elemento común, como digo, es la sostenibilidad y que aprendemos de tradiciones antiguas, como puede ser este de los colores naturales, tintas y tintas, y ofrecemos algo nuevo, que es la sostenibilidad. ¿Sabíais que, por ejemplo, una manera antigua de teñir era con las pieles de cebolla? Pues, bueno, pues hacemos un taller que ellos empiezan a experimentar con la piel de cebolla. ¿Ah, hace falta tirar la camiseta una vez que está vieja? Le podemos dar una segunda oportunidad. Vamos a ver cómo los antiguos lo hacían y nosotros, en nuestra casa, con material de desperdicio de nuestras cocinas o material de desperdicio de nuestros jardines o de nuestros parques en nuestras ciudades, pues podemos ir recolectando de manera sostenible materiales que nos van a ayudar a dar una segunda vida. O a un creativo o un diseñador de moda le va a dar ese carácter diferenciador que, bueno, pues que a lo mejor es esa cosa que va a hacer que se diferencie del resto y que su producto tenga éxito. Con todo esto, siempre, si os dais cuenta, estamos dentro de los objetivos de desarrollo sostenible. Otro curso también es en la artesanía con esparto, como sustitutivo del plástico, madre mía, la de cosas que no sabíamos y la de cosas que tenemos por aprender de nuestros antecesores, la de cosas magníficas y, bueno, y alternativas al plástico, igual que la cerámica, la farería con barro blanco de agosto, pues bueno, también tenemos cursos con estas características, echando mano a lo antiguo, la tradición antigua, la historia antigua, las técnicas antiguas y aportándole una pizca de sostenibilidad. También otro de los talleres que tiene mucho éxito, la recuperación de la técnica tradicional del cartón piedra, el cartón piedra con el que se hacían las fallas. Ahora, si sabe, se ha sustituido prácticamente todo por material sintético, pero esos cartones o materiales son cartones de reciclaje, pues bueno, pues ya tenemos un material sostenible que puede sustituir no solo al plástico, sino a la madera y lo que conlleva de deforestación. Bueno, la verdad es que hay cosas muy interesantes. Luego también hacemos formación a la carta. Por ejemplo, el último curso que hemos realizado sobre conservación preventiva para la conservación de soportes materiales del patrimonio cultural inmaterial. Este curso se ofertó a LUFASU, que es la unidad de formación de nuestra universidad, bueno, nos lo solicitaron ellos, era cómo actuar ante una inundación. Porque no hacía mucho, se nos había inundado una biblioteca, se habían afectado miles, miles, no solamente de libros, sino de DVDs, CDs, etcétera, materiales digitales donde había preservado, se había preservado mucho de ese patrimonio inmaterial que había quedado registrado ahí. Entonces, bueno, pues a raíz de que en ese momento no se sabía cómo reaccionar, pues bueno, nos ofertaron que hiciéramos ese curso y la verdad es que ha tenido una aceptación fantástica. Ahí lo que hemos puesto es sentido común. No hace falta ser un conservador, no hace falta ser un restaurador, con cuatro aportaciones es suficiente y sobre todo sentido común y poco más. Y un proyecto que tenemos ahora mismo en marcha y que espero que este año que viene ya vea la luz. Nosotros en la Universidad Politécnica de Valencia, pues tenemos, formamos parte de EDX. EDX es una plataforma mundial de Open Access. ¿Esto qué quiere decir? Que tú puedes acceder a hacer cursos gratuitos y de calidad. Ahora, si quieres tener el título, pues tendrás que pagar por 20 o 30 años, pero con que te inscribas es suficiente para tener esos cursos. Con universidades que estaban prestigiosas como Harvard o el Tecnológico Monterrey, y bueno, y nosotros, la Universidad Politécnica, hasta fue que lo diga yo, pero también estamos ahí. Entonces, estamos haciendo, ahora mismo tenemos dos cursos en marcha, que como digo, son gratuitos, que verán en breve la luz, son gratuitos y que Open Access, todo el mundo puede beneficiarse. Son cursos buenos, bastante buenos, yo he hecho varios, me han interesado varios, y los recomiendo a todo el mundo, porque algunos están en castellano, otros están en inglés, algunos en chino, hay de todo, pero seguro que hay alguno que os puede interesar. Está dentro de ese objetivo de los ODS de la UNESCO, educación de calidad y educación accesible, que vamos, podemos hacer un maravilloso curso que cuesta 3.000 euros y pocos van a poder pagárselo. Pues bueno, nuestra función aquí, o nuestro objetivo aquí es ese, hacer estos cursos accesibles. Como digo, tenemos dos, uno, de colores naturales, extraídos directamente de la naturaleza, de manera artesanal, etcétera, cómo lo hacían nuestros antecesores, y cómo lo podemos hacer nosotros de manera actualizada, como creativos, como diseñadores, o como personas interesadas en el mundo de las artes, pero que beben directamente de los conocimientos antiguos. Uno sobre tintas y tintes naturales, y otro que tiene que ver con la conservación del patrimonio cultural y material. Aquí he puesto un vídeo sobre la conservación del patrimonio cultural y material. No sé, Marijé, cómo voy de tiempo, porque en realidad no sé a qué hora ha empezado. Me apetecería ponerlo aunque fuera al principio. Si te parece, me quedan cuatro o cinco diapositivas, no me quedan más. ¿Te parece bien que lo ponga o cómo vamos? Marijé. A ver si me deja. Vale. Vale. Vamos, adelante. Vamos, gracias. Este es nuestro canal de YouTube. Y este es un silbo. También os tengo que decir que en la cátedra, la UNESCO te da el sello, pero no te da dinero. Hay que buscarse la vida como buenamente uno pueda. Y trabajamos con voluntarios. Así por lo menos para mí es todo, porque si me sirvo en el campo, éramos nada. Mi nombre es Francisco Javier Correa Matales, pero todo el mundo me conoce como Kiko Correa. Yo soy profesor de enseñanza secundaria y soy licenciado en Bellas Artes. Mi trabajo consiste en coordinar el proyecto de enseñanza de silbo, que es obligatorio, la enseñanza en todos los colegios de la I. Bueno, esto os da unas pinceladas para que os quedéis con ganas de verlo. Es muy bonito, es un ejemplo, como tantos, de cómo se ha conservado algo que estaba a punto de morir, como gracias a la administración y como gracias a esa sociedad, al pueblo gomero, que tenía muy claro que eso no se podía perder, que ese patrimonio tan importante no se podía perder. Bueno, pues fue tan fuerte esa unión que el Cabildo incluso lo ha metido en el currículum de la... Es una asignatura obligatoria en todos los colegios. Es realmente, bueno, algo muy importante. Bueno, como os digo, estaría muy bien... A ver dónde tengo la presentación aquí. Que le echáis un vistazo porque es muy bonito. Bueno, bueno, bueno. Vale. Ya hemos vuelto. Entonces, como os digo, tenemos esos dos grandes proyectos en marcha. Por una parte, los colores, tintas y tintes naturales, sostenibles, y la conservación del patrimonio cultural. Y para ese curso, una de las clases es este vídeo que, como podéis ver, hemos montado aquí y que os recomiendo que veáis. Ya estoy terminando. Ahora mismo, ¿qué proyectos tenemos? Pues el primero y en el que estamos ya metidos es que estamos presentando o preparando nuestra participación en la Conferencia Mundial de Educación Superior de la UNESCO. Se celebrará aquí en España en 2022 y presentaremos un pequeño vídeo animado que tiene que ver con el patrimonio cultural. Acaban de concedernos Lleta Valenciana, un curso líder, que tiene que ver con el patrimonio ferrotrambiario, patrimonio inadvertido y su conservación. Evidentemente, todo lo que es la parte de material está íntimamente ligada y va a ir con mayúsculas dentro de este proyecto. También tenemos un proyecto muy bonito, que hemos presentado una declaración de interés. No sé si nos lo darán, pero aunque no nos lo den, lo vamos a llevar adelante, que se llama Oceanarte. Es un proyecto para la divulgación del patrimonio marino. ¿Con qué objetivo? Pues que la infancia y la adolescencia lo conozcan, lo respeten, lo aprecien y consigamos el objetivo que todos queremos. Pues bueno, una sociedad más respetuosa, conocedora de su cultura y cuidadosa con el medio ambiente. Una sociedad más sostenible. Y también tenemos ahora en marcha el próximo congreso del ICOM, que lo organizamos desde la Universidad Politécnica. Nosotros también participaremos con talleres y actividades varias y, por supuesto, con que vamos a colaborar en la organización. Y acabo ya esta intervención con una de las frases que a mí me gusta muchísimo, por la belleza y que siempre pienso en lo que es que este señor era cripto, no sé si lo pensó con el patrimonio inmaterial, pero es que la refleja. Nadie se baña en el río dos veces, porque todo cambia en el río y en el que se baña. Y con esto doy por finalizada mi intervención. Espero que os haya parecido interesante. Ahí está mi correo electrónico, está el correo electrónico de fórum, si queréis suscribiros a nuestro boletín y podéis visitarnos en todas las redes sociales. Y nada más. Muchísimas gracias. Bueno, Bay, muchísimas gracias. Felicitarte sobre todo por eso, por los que hemos estado durante mucho tiempo con vosotros ahí en la universidad. Viendo esa evolución que desde 2017, pues la crátera UNESCO ha evolucionado muchísimo y en tan poco tiempo todo lo que habéis desarrollado durante estos pocos años. Sí que me gustaría incidir en una cuestión, antes de pasar a la mesa redonda, por lo que nos atañe más como conservadoras, restauradoras, que es cierto, y más desde la parte de la universidad, que hace unos años, y eso ahora Victoria lo puede corroborar mucho mejor, la investigación sobre, desde el Departamento de Consonación y Restauración de Vistas Culturales, todas los TFM o tesis doctorales que se realizaban, muy pocas estaban vinculadas a nivel de patrimonio inmaterial, incluso de soportes, como muy bien decía ella, de soportes materiales vinculados al patrimonio inmaterial. Entonces, pues bueno, sí que me, si puede ya ahora en la mesa redonda, un poco ampliar ese tema, porque ese tema sí que ha ido evolucionando en los últimos años, y sobre todo pues es la gran labor que se está haciendo desde la Universidad Politécnica, con la difusión y formación, y propiciar esa investigación en torno al patrimonio inmaterial, tanto desde los trabajos integrados, trabajo fin de máster y tesis doctorales, como hemos podido hacer algunos allí mismo. Y nada, muchísimas gracias.